Saludos a todos, soy Lorena Mengíbar, para mí es un gusto recibirles nuevamente en este espacio Horizontes RNA. Les invito a que se mantengan muy pendientes, tenemos un programa especialmente preparado para todos ustedes con contenido muy interesante, hechos sorprendentes que suceden alrededor del mundo. Compartimos con ustedes también los titulares de este programa, este día en Horizontes RNA les comentamos cómo el estiércol de hipopótamo podría ser necesario según los científicos para el equilibrio de los ríos y los lagos. Además les vamos a contar los detalles más interesantes del nacimiento del nuevo miembro de la familia real, esto sucede en Inglaterra, pendientes entonces de Horizontes RNA. Y el programa de hoy lo comenzamos abordando temas de salud, un grupo de científicos ha presentado una prueba genética que podría ayudarnos a determinar si en la edad media las personas podrían padecer de obesidad. Los científicos que estudian los genomas de miles de personas en los Estados Unidos y en el Reino Unido dicen que han identificado a aquellos que están en mayor riesgo de convertirse en obesos severos para cuando sean de mediana edad. Podría significar que tendríamos menos probabilidades de tener problemas de salud que se corresponden con el aumento de peso, por ejemplo, enfermedades cardíacas o problemas de presión arterial. En el Reino Unido se comenzó en 1992 un estudio a largo plazo de los genomas de decenas de miles de niños que aportan sus datos de salud buscando el riesgo de obesidad. Vimos que incluso a la edad de tres años y medio las personas que tenían esta predisposición genética ya se veían, en promedio, con un peso más alto que las que no tenían esta predisposición genética. El año pasado en la ciudad de Narron, en Galicia, España, un médico ideó un plan de dieta para afrontar la crisis de la obesidad en esa región, vigilando lo que comen y haciendo más ejercicio. La ciudad se propuso perder un peso objetivo combinado de 100.000 kilos en dos años. En el estudio realizado por investigadores de Massachusetts, los científicos encontraron que las personas que estaban en el 10% superior tenían 25 veces más probabilidades de ser gravemente obesas que las del 10% inferior. En general, la investigación de puntaje de riesgo incluyó datos de más de 300.000 personas en varias edades. La obesidad grave se definió como un índice de masa corporal de 40 o más. Pero no todos los científicos están convencidos de que la puntuación de riesgo explique más la tendencia genética de las personas que los estudios anteriores porque muchas otras personas con obesidad grave no obtuvieron un puntaje en el 10% superior. Los antecedentes familiares de obesidad influyen también y tiene un gran papel que juega el estilo de vida en la obesidad. Y ahora cambiamos de tema. Les comentamos que el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, estuvo defendiendo frente a los legisladores estadounidenses la ayuda que se está suministrando a países centroamericanos y Venezuela. El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, reconoció que se siente frustrado por la cada vez más numerosa llegada de inmigrantes procedentes de Centroamérica a Estados Unidos. Y la razón, los programas de esta agencia federal buscan, entre otras cosas, crear condiciones económicas y de liderazgo en esos países para prevenir el fenómeno. Creemos que nuestros programas son más efectivos cuando tenemos una asociación sólida con los líderes del país anfitrión. Los pasos que es necesario tomar creo que involucrarán a nuestros programas, pero solo tienen éxito, como hemos visto en lugares como Colombia, donde el país anfitrión compra la idea completa de los programas y da algunos pasos propios, a menudo difíciles. El funcionario también especificó las inversiones de la agencia estadounidense en países como Nicaragua. En el último año brindamos apoyo directo al pueblo nicaragüense por 17.600 millones de dólares para Nicaragua a través de OTI, lo que llamamos Iniciativas de Transición, para promover, en primer lugar, proporcionar apoyo a la sociedad civil, reforzamiento y alivio para estas personas. El titular estadounidense resaltó el apoyo a países de la región para hacer frente a la crisis de refugiados venezolanos y también la situación humanitaria en Venezuela. Hemos posicionado previamente la asistencia humanitaria en la región para su potencial entrega en Venezuela. De hecho, más de 540 toneladas métricas de tal asistencia. E iré allí, a Colombia, en unos pocos días. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. A continuación, compartimos con ustedes un interesante informe preparado por nuestro compañero, el periodista Antonio Valladares, que nos pone a disposición y a mucha reflexión también. ¿Qué tan preparados están los centros escolares o centros educativos para ser verdaderamente inclusivos? Veamos el análisis que sucede desde El Salvador. ¿Qué quiere ser Valentina cuando esté grande? ¿Qué es lo que quieres hacer? Veterinaria y diseñadora de modas. ¿Y qué estás haciendo para ser diseñadora de moda, contamos? Fíjate que ahí tengo unos diseños en mi casa y hasta tengo un libro de mini donde hago mis diseños. ¿De verdad? ¿Y cuánto tiempo te ha llevado a hacer ese libro? Como un año. Ha sido un año de mucho esfuerzo, confiesa Valentina. Una pequeña de 11 años de edad, quien disfruta al máximo su tiempo de aprendizaje en el centro escolar Margarita Durán, en Santa Tecla. Principalmente le agradezco a Dios por estar aquí y gracias a la directora por aceptarme aquí y gracias a todas mis compañeras de toda la escuela porque todas son buenas a mí y conmigo. Su dulzura contagia. Siempre está atenta y toma nota de las clases, destacan sus docentes. Valentina es un ejemplo a seguir en la escuela. Pero en este centro educativo se está trabajando para romper esquemas y convertirse, pese a las dificultades, en una escuela inclusiva, donde se apliquen técnicas de enseñanza, reconociendo la diversidad tanto integral y ambiente educativo que propicie el desarrollo de todo su potencial. Fátima tiene 25 años de edad, pero el diagnóstico médico indica que su mentalidad es de una niña de 10 años. Durante mucho tiempo sus padres intentaron abrir puertas de instituciones educativas sin ver resultados, una realidad que enfrentan miles de personas en el país. Aquí no se trata de regalar notas, no se trata de que estos niños cursen algo que realmente ellos no lo van a poder desempeñar. Lo importante es que los incluyan, que les hagan saber de que sí son importantes dentro de las instituciones y dentro de todos los lugares donde ellos realmente suelen visitar o estar. En El Salvador los niños con discapacidad continúan siendo un sector con poca participación, sobre todo al hablar de educación. Es una deuda que se ha venido posponiendo, un compromiso que según padres de familia las autoridades se niegan a adquirir. El diseño prácticamente de la formación del Ministerio de Educación fue así. Prácticamente educo a un niño norma y me despreocupo de los niños especiales o niños con capacidades especiales. Hoy prácticamente está comprobado y se ha demostrado que estos niños tienen tanta capacidad como lo puede tener algún niño. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero no nos cambie. Cuando regresemos le comentamos cómo pueden ayudar los hipopótamos a mejorar el equilibrio de ríos y lagos pendientes. Estamos de regreso, somos Horizontes RNA. Ahora les comentamos que flora y fauna se encuentran en alerta roja. Esto según un reciente informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas en el que señalan que más de un millón de especies se encuentran en peligro de extinción. Tres cuartas partes del medio ambiente terrestre y alrededor del 66% del medio ambiente marino se han alterado considerablemente, señala el informe presentado por la ONU. Pero ellos no son los únicos afectados, los humanos se están autolacerando. Las sociedades humanas dependen de ecosistemas saludables. La naturaleza nos proporciona alimentos, materiales, polinación de nuestros cultivos, regulación de nuestro clima, ayuda a reducir el impacto de los peligros naturales. Sin contar con las más de 2.000 millones de personas dependientes de materiales para la producción de energía y otros bienes, señala Stuart Butcher, jefe de científicos de BirdLife, punto en el que coincide con Roberto Troya del Fondo Mundial para la Naturaleza, pues resaltan que son situaciones sobre las que hay 100% de responsabilidad humana. No estamos utilizando los cultivos intensivos para producir más con menos. Utilizamos, por decir, dos litros de agua en la producción de una caloría cuando necesitaremos producir varias calorías con medio litro de agua. Según el informe de la ONU, otra de las causas de los impactos sobre la biodiversidad es la duplicación de la emisión de gases de efecto invernadero que han hecho que las temperaturas globales promedio se eleven en al menos 0,7 grados centígrados. Lo mismo sucede con los océanos, pues el promedio global del nivel del mar ha aumentado de 16 a 21 centímetros desde 1900. No es demasiado tarde para tomar medidas, pero eso requerirá un cambio transformador, por lo que nos referimos a la reorganización de todo el sistema a través de factores económicos, tecnológicos y sociales. Según el más reciente reporte de WWF, América Latina es una de las regiones en las que pronto podríamos evidenciar la desaparición de especies. Hemos observado hasta el 50% y al 70 y 80% de afectación, eso quiere decir que en algunos pocos años más algunas de esas especies ya no podrán ser conocidas. Evitar el uso de materiales no reciclables puede generar impactos positivos desde los hogares, además de políticas internacionales que los expertos aseguran deberían ponerse en marcha. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y siempre relacionados a temas medioambientales, les comentamos que parece que los hipopótamos están ayudando a rejuvenecer ríos y lagos donde habitan, esto con su estiércol. ¿Cómo llegaron a estas conclusiones los científicos? Los detalles a continuación. En el parque Masai Mara de Kenia, el estiércol de estos hipopótamos está revitalizando el río Mara y río abajo el lago Victoria, el más grande de África. Los investigadores están tomando muestras de agua y suelo en el parque para obtener muestras del estiércol y del agua de río. Los hipopótamos han estado alrededor de África y este río en particular durante millones de años, por lo que el ecosistema es realmente vital para el río. El pescado, por ejemplo, se ha adaptado al estiércol como fuente de alimento. Los mamíferos están protegidos en el parque, pero fuera de las selvas, las poblaciones de hipopótamos se reducen debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Por la noche vive en tierras y pastos de la sabana y durante el día descansa en ríos y lagos donde está a salvo de los depredadores. Todos los días los hipopótamos comen hasta 25 kilos de hierba de sabana que contiene sílice. La sustancia orgánica natural se transporta a las vías fluviales a través del estiércol de hipopótamos, lo que ayuda al medio ambiente al compensar la escorrentía de nitrógeno y fósforo de las granjas. La sílice es también clave para la salud de las diatomeas. Estos organismos unicelulares se convierten en energía a través de la fotosíntesis y son una fuente clave de alimento para otras criaturas. El estudio realizado por los investigadores mostró que más de tres cuartas partes de la sílice que terminaba en el río Mara provenía de hipopótamos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Han pasado ya varios meses desde un devastador incendio que afectó el Museo Nacional de Brasil. Afortunadamente ya han recuperado más de 200 piezas de una de las colecciones más importantes. Veamos a continuación. El Museo Nacional de Brasil ha recuperado 200 piezas de su colección de Egipto tras un devastador incendio hace ocho meses. La colección egipcia tenía cientos de piezas y se consideraba una de las más grandes del mundo antes del siniestro. Tuvimos la colección más grande de América Latina con más de 700 piezas y en este momento todavía tenemos mucho que excavar en la sala. Hemos recuperado 200 piezas hasta ahora, pero probablemente esa cantidad aumentará. Sufrimos una gran pérdida. Los artefactos recuperados incluyen estatuas, jarrones y amuletos que estaban dentro del ataúd de una momia y no habían visto la luz del día desde que la momia fue enterrada alrededor del año 750 a.C. El director del Museo Nacional dijo que está usando dinero del gobierno alemán y un recaudador de fondos en línea, así como fondos asignados por el gobierno brasileño anterior. Dijo que la nueva administración del presidente Jair Bolsonaro no ha asignado dinero para el museo y que los fondos para la recuperación pronto se agotarán. El museo depende del Ministerio de Educación para su presupuesto, pero dice que no han podido establecer contacto directo para tratar el tema. En total, el museo ha recuperado 2.700 artefactos de los más de 20 millones que tenían antes del incendio. Y hablando de la experiencia que se puede tener dentro de un museo, les comentamos cómo se está echando mano de la tecnología de realidad virtual para convertir obras de arte en un paseo muy interesante que rindería totalmente diferentes experiencias a cada una de las personas que visitan estas obras de arte. Una de las obras de arte más famosas de Alemania ha sido transformada en realidad virtual para complementar la pintura original. El monje junto al mar de Caspar David Friedrich es uno de los grandes tesoros artísticos de Alemania. El artista fue uno de los protagonistas del movimiento romántico alemán del siglo XIX por sus vastos y misteriosos paisajes marinos y ahora su arte se presenta en la antigua Galería Nacional de Berlín. Con el monje del mar hay un video de realidad virtual en el que puedes sumergirte en el cuadro de Caspar David Friedrich. Hay dos partes en la experiencia. En primer lugar puedes ir a la pintura y encontrarte con el monje junto al mar y caminar por la playa y entonces tal vez puedas reflexionar sobre las mismas cosas que el monje. La segunda cosa es que puedes explorar los niveles de la pintura que la restauración sacó a la luz, explicó el director de la galería. Cuatro cascos de realidad virtual cuelgan del techo en la habitación oscura que normalmente muestra dibujos e impresiones. La pintura original de Friedrich está en la planta superior. Fue restaurada durante tres años entre 2013 y 2016. Con esa restauración los expertos e historiadores de arte pudieron ver cómo fue pintado y qué había sido hecho de nuevo por el artista. La nueva información se ha incorporado al proyecto de realidad virtual. La idea es probar cómo se puede utilizar esta tecnología para enseñarle el arte a los visitantes de una manera novedosa. La exposición de realidad virtual con el monje en el mar estará abierta hasta el 30 de junio. Hacemos una breve pausa comercial, regresamos en minutos. Muchas personas estuvimos pendientes de la boda de Meghan y el príncipe Harry. Y cuando nos dimos cuenta de que era cuestión de solo meses para poder esperar un nuevo miembro de la familia real británica, pues se superó la expectación de muchas personas. Les vamos a presentar las imágenes a continuación de la presentación oficial del nuevo miembro de la familia real británica. Meghan, la duquesa de Sussex y el príncipe Harry se vieron orgullosos de mostrar su nuevo hijo a los medios de comunicación del mundo el miércoles. De pie en una vasta sala con alfombra roja en el castillo de Windsor, Meghan declaró al bebé un sueño y la maternidad mágica. Harry acunó a su hijo en sus brazos mientras la pareja, conocida como duque y duquesa de Sussex, posaba para las cámaras, la primera en una vida de oportunidades fotográficas para el bebé de dos días, que es el séptimo en la fila del trono. Baby Sussex, cuyo nombre no se ha anunciado y hacía en silencio, envuelto en una manta blanca y con una gorra tejida que le hacía juego. Es bastante sorprendente, dijo la estadounidense de 37 años, conocida anteriormente como Meghan Markle. Tengo los dos mejores muchachos del mundo, así que estoy muy feliz. Ella dijo que el bebé solo había sido un sueño. Tiene el temperamento más dulce, está realmente tranquilo, dijo. Harry bromeó, me pregunto de quién sacó eso. Cuando se le preguntó a cuál de ellos se parecía el bebé, Harry dijo que era demasiado pronto para saberlo. El bebé es el octavo bisnieto de Elizabeth, de 93 años, la monarca reinante más antigua de Gran Bretaña. Baby Sussex llegó al mundo el lunes a las 5.26, ante Meridiano, hora de Londres, en una ubicación aún no revelada. Y también les presentamos a continuación las imágenes más interesantes de la primera visita papal realizada por el Papa Francisco en Macedonia del Norte. ¿Cuáles fueron sus mensajes principales? A continuación los presentamos. El Papa Francisco realizó la primera visita papal a Macedonia del Norte el martes, donde está tratando de alentar los esfuerzos del país para integrarse a las instituciones europeas, después de que su cambio de nombre resolvió una disputa de una década con Grecia. Su visita de 10 horas incluyó una oración en el memorial de la hija nativa más famosa del norte de Macedonia, la Madre Teresa, y una misa para la pequeña comunidad católica en el país de 2,1 millones. En su homilía en la misa, Francisco elogió la dedicación de la Madre Teresa a los pobres, diciendo que esto sació su hambre de Dios. Ella fue al Señor exactamente como a los despreciados, los no amados, los solitarios y los olvidados, dijo Francisco a una multitud en una plaza central de Skopje, que los organizadores estimaron en 15.000 reunidos. La visita del Papa se considera un impulso espiritual para los católicos de toda la región. La visita de Francisco también se considera un impulso político para el país, que ha sido un candidato de la Unión Europea desde 2005, pero aún está esperando el inicio de las conversaciones de membresía con el bloque. Una vez resuelta la disputa por el nombre en febrero, Macedonia del Norte espera obtener una señal clara para el inicio de las conversaciones de adhesión en junio, y también espera convertirse en el miembro número 30 de la OTAN a fines de este año. Y de Macedonia del Norte nos trasladamos hacia Argentina, donde 100 personas se vistieron como Evita Perón, esto recorriendo las principales calles de la capital de Argentina, y específicamente para conmemorar el centenario del nacimiento de esta gran figura de Sudamérica. 100 personas se vistieron de Evita Perón y desfilaron por las calles de la capital de Argentina el lunes, en celebración del centenario del nacimiento de la carismática primera dama. Eva María Duarte, quien murió en 1952 de cáncer a los 33 años, fue una actriz que se convirtió en la segunda esposa de Juan Perón, un general del ejército que se desempeñó como presidente durante dos periodos diferentes. Mejor conocida como Evita, fue idolatrada como campeona de los pobres y ayudó a las mujeres a obtener el derecho a votar. Los artistas marcharon por las calles de Buenos Aires hasta un edificio decorado con un gran retrato de Evita en hierro fundido. Algunas llevaban su peinado de nudo superior característico, mientras que otras lucían vestidos de salón en homenaje a la histórica primera dama. Anne-Marie García, Associated Press. Llegamos hasta aquí con Horizontes RNA. Muchísimas gracias por su sintonía. Les esperamos como siempre a la misma hora y en el mismo canal. Que tengan un feliz y exitoso día. ¡Gracias!